Tras mucha espera, expectativas y más que nada dudas sobre la nueva película de Dragon Ball Super, tras su gran revelación en la pasada Comic Con de San Diego, llegábamos a este nuevo espacio para información y detalles sobre esta nueva producción de Toei, ahora en la New York Comic Con 2021. Un evento que estaba en el ojo de todos los fans, más que nada con el enfoque de lo que se nos podría revelar con respecto a esta nueva película, tanto por la historia, los nuevos y viejos personajes que aparecerían y tendrían una importancia muy grande en la cinta, y por supuesto algo de lo que ya muchos teníamos dudas y expectativas, ese nuevo estilo de animación implementado en esta ocasión para este nuevo proyecto de la franquicia, que se nos podría mostrar un poco más con algún nuevo trailer revelado, más que nada tras esa primera muestra de hace dos meses en la Comic Con de San Diego, y que ya daba mucho de qué hablar, específicamente con ese aspecto que daba una idea de que esta nueva película sería hecha al completo en CGI, y que ahora sería confirmado al 1000%, pues como ya todos sabemos un nuevo trailer de Dragon Ball Super Super Hero saldría a la luz, y nos dejaría en claro una cosa, y es que ese estilo visual del que había hablado Toriyama en mayo de este año, y que estaría implementado en esta película, no sería el querido estilo de Naohiro Shintani, como lo fue en la película de Broly, sino que ahora sería reemplazado por el CGI, algo que haría explotar internet, dividiendo al fandom por completo entre los que se encuentran a favor de este nuevo estilo, con la idea de que es algo novedoso y que se le tendría que dar una oportunidad, mientras que el otro bando que odia y no acepta esto, menciona que el CGI solamente habría llegado a matar Dragon Ball por completo, posturas muy diferentes y que tienen sus puntos, más que nada si pensamos en lo que habría sido la mala fama de este estilo de animación en las pasadas tres películas de la franquicia, implementando el 3D en muchas ocasiones pero que sería muy criticado por obvias razones, pero que ahora parecería algo muy diferente, o por lo menos en lo que se nos ha dejado ver en este tráiler, mostrándonos un estilo de animación que si bien no puede ser algo tan impresionante como lo fue en su momento la revelación de Dragon Ball Super Broly, al mostrarnos una gran revolución de lo que habíamos tenido hasta ese momento en Super, y que ahora volverían a intentar, pero con el 3D como protagonista, aunque ahora en una película muy diferente a lo que fue Broly, dejando de lado los combates tan extravagantes, o por lo menos es lo que se nos ha estado comentando tanto por Toriyama como por Akyu Yoku y Hayashida, mencionando que ahora Dragon Ball Super Super Hero, tendrá una ambientación muy diferente, más enfocada en lo cotidiano y creada para mostrarnos mucho más sobre el mundo creado por Toriyama, aunque por supuesto sin dejar de lado los combates, pero que no serían el centro principal de esta nueva historia, principal razón por la cual se decantarían por un nuevo aspecto visual para expresar todo esto, aunque claro también recordando que si tuvimos ese tráiler para el Festival Anesi con el estilo de Shintani, que nos dejaba ver lo que pudo haber sido esta película si optaban por algo mucho más clásico como el 2D, aunque claro también quizás esta sea la razón principal de esta decisión, tal vez tengan congelado a Shintani para un futuro regreso del anime de Super, pero por el momento tendremos que acostumbrarnos a esta nueva animación, que si bien no se puede criticar tanto más que nada por las imágenes mostradas, si se puede entender esta decisión, al buscar un tono mucho más casual si se puede decir algo. Después de todo tal parece que en esta ocasión regresaremos a lo más clásico de Dragon Ball, con el regreso de una organización criminal muy conocida y querida por todos los fans de la franquicia, y también acercándonos cada vez más a un momento muy importante para Dragon Ball Z. Y es que dejando de lado lo que fue la animación en este tráiler, tuvimos muchas más revelaciones con respecto a esta película en este panel especial, tal como nuevos diseños de personajes como la presencia del maestro Karim, que si bien puede no tener una gran aparición tal como fue Piccolo en Broly, del cual también tuvimos su diseño para dicha película, se agradece el regreso de personajes viejos y queridos por todos, además de ver el diseño de Bulma y Dende, y ya veremos el papel que terminan teniendo en esta película, más que nada Dende que ahora sí lo vemos mucho más acorde a lo que habíamos visto en los últimos episodios de Dragon Ball Z, algo muy importante pues según lo que mencionó Akyo y Yoku al responder una pregunta sobre esta cinta, es que la película se situará 10 años después de la derrota de Majin Buu, y lo más importante poco antes del 28º torneo de artes marciales, en pocas palabras cada vez más cerca del final original de Dragon Ball Z, un punto muy importante, y aunque ya lo veíamos bastante implícito tras ver el diseño de Pan hace dos meses, nos podría dar una idea de que tal vez podríamos ver el final de Z animado en esta película, y por supuesto, también dejando en claro que la saga de Moro y la saga de Granola, se situarían antes de esta película, cosa que nos dejaría pensando en si es que veríamos el mega instinto de Vegeta en esta cinta, algo que yo no creo, más que nada pensando en las personas que no leen y están al día del manga, pues sigo pensando que no se tocará nada de lo ocurrido en las recientes sagas del manga, tal vez sí una mención bastante vaga, pero más que nada pensando que esta película no sería tan importante en este aspecto, sí siendo una película canon, pero de la cual no sería necesario haber visto algo más para entender lo que sucederá en esta cinta, sin ninguna necesidad de leer el manga, solo enfocándose principalmente en la historia de esta película, enfocándose en personajes diferentes, y que tal vez estaría dejando una idea de que tanto Goku como Vegeta, no tendrían tanta importancia y protagonismo en esta película, y es que aparentemente el verdadero protagonista se trataría de Picoro, que hemos visto y se ha mencionado mucho en los dos últimos paneles de la Comic Con, además incluso en el póster oficial de la película, lo cual nos deja en claro de que esta vez se enfocarían en nuevos personajes, y no en Goku y Vegeta, algo bastante novedoso diría yo. Pero bueno, ahora si analizamos lo que se nos dejó ver en este nuevo tráiler de la película, nos deja en claro una sola cosa, y es que la Patrulla Roja regresa a Dragon Ball, o aparentemente nunca se ha ido, pues al parecer ha operado en las sombras, con un plan para acabar con las más grandes amenazas para esta organización, como se nos mostró al tener tanto a Goku, Vegeta y Majin Buu aparentemente analizados para acabar con ellos, incluyendo a Picoro que también sería atacado, y esta vez por uno de los dos nuevos personajes que serían importantes en esta película, los cuales se llamarían Gama 1 y Gama 2, dos personajes que hasta este momento siguen siendo muy misteriosos, pues cabe la posibilidad de tratarse de androides creados por la misma Patrulla Roja para acabar con sus enemigos, razón principal por la cual serían tan fuertes, aunque claro, también con la posibilidad de que sean tal vez cazarrecompensas, posiblemente no de este planeta, que verían una oportunidad al trabajar junto con la Patrulla Roja en esto, aunque claro, solo teniendo una pequeña idea de que se tratarían de los principales enemigos, en este caso principalmente para Picoro, y muy posiblemente para Pan, pues podríamos ver a la hija de Gohan entrenando, y por lo que se nos mencionó Picoro sería su maestro, razón por la cual veo muy posible su participación en este combate, más que nada si sigue siendo esa Pan que vimos en el final de Z, aficionada por las artes marciales, y que si bien no es algo muy claro, tal vez tendríamos la oportunidad de ver de manera canónica a Pan transformada como un super saiyajin, algo que le vendría muy bien a esta película si es que se enfrentara a alguno de los dos nuevos personajes, además dejando una gran oportunidad como igual se mencionó de que Gohan tendría una gran participación en esta película, tal vez para defender a Pan o a Picoro, y quien sabe, tal vez se trate de ese superhéroe que se levantará como se menciona en este tráiler, y también sería la razón del título de esta película, pero que a fin de cuentas agradece si es que realmente es así, de darle un poco de protagonismo a personajes que no se traten de Goku y Vegeta, y que aparentemente no tendrán tanta importancia en esta película, razón por la cual ahora Picoro y muy posiblemente Gohan u otros personajes, serían los encargados de lidiar con estos dos nuevos enemigos, o más que nada con la patrulla roja, pues como podemos ver en este tráiler, Goku y Vegeta no se encontrarían en la tierra, o por lo menos Goku estaría en el planeta de Bills, entrenando con un personaje muy inesperado, y es que Broly estaría de regreso, cumpliendo con lo que dijo Goku al final de su película, y aunque no serían el planeta Bampa, siempre entrarían en el planeta del dios de la destrucción, algo que terminó por robarse por completo este tráiler, pues no esperábamos ver por lo menos en un pequeño frame a Broly una vez más, abriendo otra vez la posibilidad de verlo en el final de Z, con una pequeña modificación claro está, pero que a fin de cuentas abriría la puerta para continuar más allá, y esta película podría ser el parteaguas para esto, pero que a fin de cuentas tanto Broly como Goku y Vegeta no tendrían tanta importancia en esta película, pues todos se centrarían Picoro, Pan y Gohan tal vez, en la patrulla roja y en esos dos nuevos personajes gama 1 y gama 2, además de ese niño que podría ser una pieza importante para la patrulla, tal vez el hijo de uno de los antiguos altos mandos, que también se ha mencionado que por lo menos da una pequeña idea junto con otro personaje a los villanos de la película de B.O. Broly, cosa que no da muchas buenas expectativas, pero que ya veremos que nos terminan trayendo, tal vez como el mismo Toriyama lo dice, la mejor película de la franquicia, aunque claro siempre será cuestionada por esta animación que hasta este momento no se ve tan mal, y si bien podríamos tener algo mucho mejor, también podríamos tener algo mucho peor, así que por el momento tendremos que esperar un próximo tráiler, dentro de unos meses ya sea en la John Festa o un poco antes, además de la fecha del estreno que nos ha mencionado, solo teniendo en cuenta el año 2022, pero aún manteniendo la idea de que será abril o mayo los meses en los que tendríamos el estreno de esta película, y meses después el regreso del anime de Super, aunque ya veremos si es que realmente será así. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre este nuevo tráiler y sobre esta nueva película de Dragon Ball Super, déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo, si te gustó este video y todo este análisis recuerda dejar un gran like que me ayuda mucho, comparte este video y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball, pero bueno, sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!